Miren la gafa Ahorita voy a ver eso Ok, vaya XS por favor aquí XS XS, vos, vos, S chiquillo XS Vaya, entonces las S aquí Nayeli y todas S o XS vos, Alejandro Vos también, fracita Las gordas aquí También, fracita, de amor La S le queda XS Y S Ok Vos, rápido, por favor Ah, como siempre Vaya, una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Medidito S, ocho Nueve Diez Once ¿Quién faltó? ¿Falta una? No, está bien, póngase ¿Quién faltó? Para hacer fuerza No, hombre, de mujer Siete y... No, hija, ¿cómo crees? Ahorita equipo, nada más Ah, y dónde andan a la perdida Pues por la gran puchica Esta niña La Sarca ¿Sabes si ya está dónde? La Sarca es la que falta Es que ha de hecho andar perdidísima Que onda perdida ¿Quién ha dado a la Nayeli? La última es Caballitas Y ahí uno que dan las gordas Estas gordas Vamos a ver 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 Y son 20 No, no se puede No se puede Definitivamente no se puede El equipo El equipo uniformado Si ustedes quieren pueden andar Una camisa verde como esa Pero mientras se desarrolle el encuentro El equipo va a dar un nivel sumado Claro, claro ¿Cómo le ocurre que se va a poder? Le pueden prestar las camisas a la picha Esa sí, si la quieren prestar Si se la quieren poner Sí, esa sí se puede Vale Ok, hombres Diana, asistente Cuéntenla y guardenla, porfa Ok Ok Eses, hombres eses M y L Henry, la cámara La cámara, hijo Otro perdido igual que la sarca Dios mío Sarca, por favor Concéntrese 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 La he visto desaparecida Sí, está bien Pero ya Va Chido Ok Hombres eses Bueno, son eses Desgraciados El bate ahí A ver si alcanza, hijo Porque si no, aquí está la M Papo, ahorita saliste Sapo, vos saliste la M Vos tampoco Por ahorita Ustedes Vos saliste la M También Vale, vamos a ver si alcanza Vale, creo que sí Vaya Una Dos Tres Ya cámbiense Cuatro Cinco Sugar ¿Qué es ese? Seis Seis Otra S no Vos Emi Siete Ocho Está chivo Ocho Pay, 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 pay S o M Uno M Nueve Faltan tres del equipo Henry Henry Ay Ay, papá Correle, papá Porfa Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vaya, camisa Este o M Diablo Diez Faltan dos Este va a ser así Faltan dos Hombre ¿Quién falta? Chistín ¿Quién más? Viejo, esta es la manda Ronaldo En elmer Ah, ¿en serio? Ah, de, 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 de Gracias, elmer Gracias Tico, eh Gracias Tico, Tico ¿Quién te la sacó? Sí ¿Qué tenía? No, dice que me reaccionó Me sacó un poco de agua Y pudo decir ¿Qué tenía ese? Ay, me puso anestesia Y que andabas Andabas tabús Y no te la encontraron No, de verdad No, de verdad No, escaroleándole yo No, yo así Es que el puso jabón Es que el puso jabón De la espina ¡Huella! Es que el puso jabón Vaya, ajá Este, entonces S o M La vez pasada me dieron S ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? S o M Yo quiero M S Están bien chiquitas Vaya Once Y chistín ¿Dónde está chistín? Talla S o M M Para llevársela chistín Doce Sobran dos Cuatro, seis, ocho Ok, ocho Ocho y ocho Póngalas a parada, por favor Ok Entonces, ahora sí Estamos ready ¿Qué es eso, coyote? ¿Sabe cómo le dicen eso? Coyote calamidad Ay, hija Mira, mira Mira, ni a zorra llegarse No me herida, dice No me herida Mira, no me herida Vaya, entonces Chicos y chicas ¿Falta eso, chico? Vaya, dele, pues métanle Dejame, dale Dejame, chico Eh, pita Para, para abrir Primero la, 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 la La línea del barril La meta de allá Oh, oh, oh No puso Armando El, el audio De la Nayeli Que te mandó De Chile Ahí está en Instagram Descargado O si no Pedíselo a Chile Vaya, a Pei lo anda A Pei lo anda Ah, pues mandárselo a Armando No, todavía no Pero, primero tenemos que Tener todos los equipos Y ahí, pero si preparen Bueno, la, la Liana Ajá, papelito Con lápiz Vaya, este Público Equipo Equipo rojo Y equipo verde Pueden pasar Que ya vamos a dar inicio Pueden irse acercando A este lado Por favor Los del público Que andan regados Son las 8.30 Todavía no le vamos a ver Los, los huevos Si los puede hacer A eso le va a dar inicio Es que si dijimos De una Los últimos De la otra Si Ah, este Ve Tenemos bandera No le dijo nada Si, puede ser Pero una de colorita Mi camisa Si, que chiva estaría Muy chiva para Ah, pero el color es La cortamos Y le damos Solo lo enaranjado Por eso cama Muy bonita Eso si Eh Tiene que dar Para que era un short No Alguien que Ah No, se tiene que moverse Ah También no Si no se lo puede Pues listo Para el hombre Ok 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 Que cosa Este Saben que falta Bichos No se si ya trajeron Más sillas Más Ah Pero hay aquí Dijo Que fue donde Estos Ajá Ellas Ellas Si claro Pero igual Este hueso Este hueso Venga porfa Aquí Las sillas que ustedes Las van a poner por ahí Para el público Aquellas blancas Que tienen allá Pregunto Porque si no Traemos más nosotros A ver A ver Ah pues si tenemos Las sillas De ellas De ellos Ok Por el momento A cubrirnos del agua Porque ya vi Si ya vi Tengo muy bien Invadir ahí al dock Cabal Pero va a ser un rato Nomás Es lo bueno El árbitro va en medio Con perro Pobrecita Ok Entonces vamos a terminar De señalizar por aquí Y luego Al otro lado La Esta Y la otra Que ahí Tienen que ir Susana Y la meta Que falta El de allá También Sugar Acá terminaste Simón Ok Ok Entonces Traten de no parar Pasen la línea Por favor Para que no se vayan borrando Chistín La línea Ya faltó Opa Como que no la hicieron La de la fruta Falta también La de la meta Aquí Falta esto No hay otra pinta Para que vaya uno Para allá A marcar aquella Y otras dos Aquí Volumen a eso Por favor Que empiecen las ocasiones Ya Ahí también Gracias Gracias Chico 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 Gordo El de la Ok es que ahora si vamos a estar viendo tendrías que traer un canopi o algo y dijo que le iban a traer tu hermana o le iban a hablar a Puyo a ver a ver a ver en el rato pasa ok párate por ahí por acá a la línea del palo ahí está allá te puedes jalar a la cal ahí y usted busca la línea del palo déjole marquemos antes que venga más el agua va a llover si van a caer unas pantas pringas ok pero ya estábamos listos para esto lloviera tronada o relamparía siempre dichas hacen el amparo en la línea por favor para que no se demarquen ahorita quedaría bien una una formación así para todos los medios hay un juego ahí con las chicas chicas que no se demarquen en el momento no se demarquen y hagan una pila ahí y y la y á tiene que ser un círculo para que nadie se quede sin masaje un círculo para que nadie se quede sin masaje afuera vaya un círculo es que así ve así y ahora en el círculo vaya así sigan el círculo aquí vaya voy cerrando aquí vaya ahí está caminemos caminemos allá está la barra de Green Ball se duele por la cubeta de allí